¿Se ganan solo dragona? Si, se ganan solo si man Ah porque es menos niveles que yo y no lo compara Oooooooo Amigos de youtube, suscribe o ese de me gusta Oh llama Llama mia Una llama Oh mira si una llama Nooo le va a agarrar Nooo Matelo Matelo palado ¡No huele, huele! ¡No huele, huele! ¡Ahí hay otro! ¡Huele huele, huele huele! ¡Eso! ¡Huele palo, gris! ¡Abraza a mi, cabraza a mi! ¡Aha, jajaja! ¡Oh, lo agarré este güey! ¡Pero te cae ganada! Ahora, ahora agarrá el, el mal que oí, guay ¡Ay, madre! ¡Eso, dragón, hablando paja! ¡Dios, pienso que ustedes se pelearon ahí, Estoy haciendo una llamita, ¿estado bien entonces? Yo estoy ahí Una llamita Oh shit Yo quiero dejarles a casa derecha No tengo arro Ahí viene uno Ahí viene uno Viene uno Si, ahí lleva uno Corra, corra Corra, tu te quiero matar I don't wanna die I don't wanna die Ya tengo una M4 Ahora si estoy armado Ah, que es que no agarra la llama No entiendo La llama nunca tira armas Es pura munición Ah, chile, yo pensé que Había que agarrarla Había que agarrarla, tío T Mataron a la puta Ahí en el parque, en el puro centro Gracias a la llama tengo Sigue en el parque, en el puro centro Sigue en el parque Ajá Y si es el que sigas Está yendo como al norwest Madre, sigo sin tener nada Serio Madre ¿Dragon Paul ya se murió, Bobby? Porque me salió un snipe No me tiene un hunting rifle Y me tiene un escopete Madre, yéndose a la... Y se recuerda el look Para ir a matarlo Tenía picos No me... ¿Pero no? Como picos Es un esquema, hermano Es un esquema De que se está chando abajo De que se está encheando ajo Ajeta mismo De que se está encheando ajo Ajeta mismo que se está encheando ajo De que se está encheando ajo Sí... Oh... En escuza este man ¿Qué pasó? Estoy comprado No puedo jugar No me... Uff, que ha ido probada, me ha expulsado porque el lagoon me dejó tilte Oh, los snipers Igual no me cuenta Oh, lo coges Ah, la renderización Oh, y me vienes cómo ha tenido Tantos shows de máquinas La compu de mitad de errores con Fortnite Primero, que había que actualizar el rival de video Y ahora le está tirando un error de renderización Y no lo deja iniciar el juego Que usa MD Me dice que si usa MD Sí, dice que sí Bueno, tal vez haya una configuración específica para MD Ah, juego más caca ¿Ah? No, pero es la primera vez que yo veo errores A Daniel y a mí no A mí a veces me renderiza lento No, 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 no No es que renderice lento Es que le da un error Y se pega totalmente cuando empieza a renderizar Entonces el juego se sale Tengo una opción grande Estamos aquí Dice mi tata que no es un juego para viejos Me gusta como estás usando a los Jenny Grandis Sabiendo que tiene una mini ahí en la p... Oh, oh Yo tengo una Pero mamá, yo pensaba que tenía 50 Y hago un... Igual te odio, perro Sí, no hay diferencias Si, no hay diferencias Si, tiene dos motos Creo que... Creo que... Creo que... Amigos de YouTube No sé cómo explicar Oye, le quiero cambiar los carros... Eh, le quiero cambiar los carros Oye, le quiero cambiar los carros Lo voy a explotar La com fue lo que le crasheó Mala, la com fue lo que le crasheó mi tata por Fortnite What the fuck? Oye, 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 oye Y eso... Y eso que... La vi, la vi Aquí tengo un botting, mirá, oigan Oye, aquí tengo un botting Ok Es decir, quiero agarrar este crossbow Entonces tengo que dejar el botting Bien contada, se las doy Babi, gracias, babi Yo te llamamo, babi Voy a marcar donde voy a dejar el botiquín Ahí lo dejé El primero que venga se lo gana Aquí hay una higar azul Dame, déjame la dame Yo la agarro, yo la agarro, babi Ya les dije dónde dejé un botiquín ¿Un botiquín qué? Un botiquín Un botipín, barco Un botiquín Ya voy por él, babi No te apures, babi Ya voy por él, babi No lo dejaste donde dijiste, babi No, donde lo marqué, yo soy el amarillo Ah, babi, yo estaba con el rojo, babi Una shorty ahí verde, ahí ¡Pum! Oiga Y Willa, ¿ustedes ya le dieron la kill de aquel madre Que dejaron medio muerto? Más no Uy, ese malo rellero Pues yo solo tengo una Y fue este que acabo de matar ahorita Willa, ¿de qué color es el... De qué color es el... El rifle de casa que tenés? Más el verde, más asco Ah, mira, yo preguntándole Pensando que tenía su... Y también tengo verde, ¿no? Nooo... O sea, que mejor tiro el mío, para que no... No tengamos... Ese malo... Ese malo lo dejamos por aquí Fue verdad, wiki Ah, pues ya debe estar más muerto O... Lo revivieron y escapó Por eso, amigos... Los tienen que matar, apenas lo maten Hopi, vea, vea, vea... Vean esta bolita Oski, oski, oski Te está quedando atrás Te está quedando atrás Y puede ser un gol Casa del arco Hay gente... No, amigo, mirad, la tormenta, la tormenta ¿Qué? Puedo usar el jump, pero es todo gastado, hermano Todo gastado, consumista Pero yo sí lo podemos usar para llegar al centro del... Ajá, sí, sí, sí No, no tengo jump, atentos Nooo, yo construyeron Nooo, qué... Qué desgraciado Pero un desgraciado, loco tú eres Oh Oh Oh, vale Nooo, no cuidado Se encantaron por... por mil Si Es... desde el lago, ah Wepunya Tiene un sniper de... No papi... Oiga, capemos papi No puedes pelear No puedes pelear Más, pero... ¿Desde el lago del centro O... ¿Desde el east? No... Vamos por Anarchy Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No podemos pelearles Si yo tiene un sniper No vale la worth Cúbrase, cúbrase con el desnivel Se quedó friciado Ah, nos disparan Nos disparan plomo No vuelan plomo Cúbrase con el desnivel Cúbrate con el desnivel Desnivel, desnivel Voy a dispararles para que crean que soy enemigo Y así no me disparan Eso fue de otro lado, como del norte Sí, por atrás Espera, este bus que está aquí Yo sentí eso del norte Babi, babi, pero no lo veo de ningún lado ¿Dónde estará? Oye, chico, no lo veo Es el círculo Perus Ah, holy crap ¿De dónde? Creo que es del noreste Creo Este, hasta ahora vino de atrás, bro De Detroit Detrás del árbol Detrás del árbol, ya lo vi Del oeste Oh, le di Va a pusearlo Uy, está sin escudo ya, además Pucha, lo veo, pero me tapa el high ground Me tapa el árbol a mí No, Belchin, cuidado No, Belchin We got a run Run, estamos Uy Belchin, hay algo que hay Dejar botado Corran, corran No hay tiempo, corran 32 segundos, ¿sabes? Deja un slurp 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 El slurp Como si el sorbete Mi Dusty Depot nunca renderiza En esta distancia En un lugar irrenderizable Ya, ya lo hizo GG esta vida Que me va a capear Y la vida Mano, nadie tiene Me ocupo una shoti Yes or yes Una shoti No había una shoti ahí Yo creo que ahí había una shoti Una verde pero la cambié por Una jelly Por el slurp Porque va a necesitar el slurp Porque fijo le va a golpear la tona No agarro el slurp Pensé que alguien iba a venir No, perdón Bueno, ya estamos Vamos a mano En zona peligrosa No, no, no Eso permite por favor A ver, inculciéndome con la granada de explotación Que es que tenés Arbusto No, no le pegó No, no le pegó Hay que entrar por la izquierda Al parecer un equipo Bajo de Tomatotown Que tenés cuidado Del lado izquierdo Oh, llevo dos kills Ando volando How do you know? No hayudas No, a centra de翻 No, de bajadas También se puede hacer rampa de bajadas Pero yo no sé cómo puedo hacerlo Sí, pero es muy poco común. Sí, sí, sí. Entonces también creo que subieron para... No, no tomaron el lanzamiento. Hay... hay 15 personas. Madre mía, Will, el hacker que ahora nos encontramos, Belchín y yo. Como se llamaba, Booty TV. Madre mía, es que extremo. ¿Por qué? Pues mataba a todos. Matabas a todos, subió un hedge con pump. Pero así, no importa usted decir nada. Aquí hay gente del lado izquierdo. Hay uno adentro del trailer, lo voy a disparar, lo voy a matar. Cuidado, Booty TV. Está una bala, está una bala. Pero salió corriendo. Muerto. Bueno, yo lanzando ganas. Eh... ¿Dónde estarán los demás? Hay un bot ya en ahí. Bien, 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 lo veo. Eh, 160. Está escapando, está escapando. Está escapando. Aquí hay una escopeta. Hay una escopeta azul ahí, Usky. Ah, ok, yo voy para allá. Fede que quiero llegar a los demás y todo. Ahí está. El otro está corriendo también allá. Asalti. Eh, Retail, Retail. Voy a devolverme por la escopeta. Casa Blanca, Retail, Casa Blanca. ¿Dónde está este man noqueado? ¿Aquí atrás de este árbol? Eh, man, agarraron el bote. Estamos en Compromise. No hay tiempo para luchar. No, Will, tu vida. Aquí hay un rocket launcher. Alguien, alguien que lo lleve. Yo estoy full. Tengo tres botiquines. Tengo tres botiquines y minis. ¿Quién puede llevar minis? Yo, yo. Man, tú tienes tres botiquines. Deme cohetes. ¿Quién tiene cohetes? Yo, yo warreándome. Ahí están, 26. 26 cohetes. Nos disparan, nos disparan. ¿De dónde, de dónde? No sé, no sé, no sé, no sé. Ah, creo que la montaña. Montaña Southwest. Los Sniperes, ¿no? ¿O el Chim? ¿Qué era? Sí, de Southwest, de Southwest. Nos estaban disparando. Una montaña que está arriba. Sí, sí, sí. Ahí, donde se hace construcción, Silvia. Está saltando, velo. No, pero no, no. No decidió venir. Creo que... Mataron a dos ahí. Va, va, ¿esaltó? Usted sabe, pegarlo. ¿Quién dijo que ocupaba? Rockets. Team Rocket. Tome. Gracias. ¿A dónde está la people? ¿A dónde está la people? ¿Para Snipearla? Allá al frente, allá al frente. Toma, no puedo. ¿Dónde ese heal? 240. Yo tengo dos jump pads, guys. Yo tengo dos jump pads. Güey, como tiene tanta ya. Ah, Will, tome, cúrese. Will, tome un botiquín. Mira, cúrese. Will. Toma, cúrese. Yo también tengo botiquín. Es que es la barba. Bum. Un botiquín. Ojo, ojo. Man, no es buena. Pero que va a ser más mierda. Usaron jump pads. Usaron jump pads. Usaron jump pads. ¿Para acá? No, para acá no. Para el... Usaron jump pads. Usaron jump pads esa gente. Hay uno en retail. Ahí abajo. Tenemos el mismo sniper. Mira, mira. Siguen usando jump pads. Hasta arriba de la casa. Hay dos lados donde está intentando nipear. Del lado izquierdo y ahí. ¿Lado izquierdo? Sí. No lo veo en la izquierda No lo veo en la izquierda No 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 veo en la izquierda Mira mira no hay que libre a nada Hay un mal con los otros Hay un mal con los otros Lo están atacando de izquierda Lo maté Muy bien Mira tiene un shock Un ataque Yo puedo agarrar ese shock Voy a pushar el de aquí Si es que está vivo aún Que psycho Tiene uno de HP ¿Dónde tiró? ¿Dónde? Matado ya Ya lo maté Estoy sin Alguien jelly Grande no Si yo tengo una jelly grande Ahí Mote King Cúrese Ay que me estás en la zona Me estás en la zona Me estás en la zona bro Entra a la casa Yo se lo voy a ir dentro de la casa No pero el cierre No pero el cierre No no Estamos bien aquí donde estamos Si esta casa está en el círculo Venga 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 aquí Donde estamos nosotros Ahí está la jelly grande Tengo un jog jog Pero vénganse para este lado guys Que en este lado es donde está el círculo Bien Pero métanse Si tienen una trampa Lleguen Quedan 5 personas Toma un espacio Tiene jump Ah madre Iba a usarlo Están peleando con la madre Mateo tantas balas Ya 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 Oh no nos están disparando Hay que hacerlo rápido Úselo úselo Paz Donde están Donde están Yo creo que en esta casa están aquí Si están en la casa eh Te los vi Linda linda Había otro creo yo Uy Trampa 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 Alguien está saliendo las Desde el west Desde el west Ma es desde el west Si Que madre Voy a subir Voy a subir Alguien tiene Bueno no Me tomo el choc Si 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 Tómeselo Madre que raro Me pareció ver como un Un astronauta negro en la casa Para que estén aware Eso es más Estoy Un 60% seguro Que ese disparo fue del oeste Si Hay una base allá bro Pero esa base tiene que venir hacia nosotros Esa gente tiene que venir hacia nosotros Esa gente tiene que venir hacia nosotros Son ellos ahí Uff Casi me snipean Tengo full metal Eh Le podemos destruir la base Tiene cohetes Tire les cohetes A la base Metense a la zona Pero metense a la zona Metense a la zona Tire les cohetes A la primera Ah, ya ganamos. Bien, esto es lo que ocupaba, donado. Está asaltando, está asaltando. Que a uno, que a uno, que a uno. Está asaltando. Me he caído. Dale, levártelo. Oh, me, me pegué. Está así, sin HP. Está aquí. Está ahí abajo tuyo. Yeah. Oh, yo sé quién, qué psycho. Qué bien. No, a mí, a mí, no. Suscríbanse a mí otra vez. Qué psycho como bastante, madre. Sí, yo, yo, yo medio lo vi. Que saltaste y boom. Ay, a la c...